pues como bien dices las dos madres arreglaron un matrimonio entre dos de sus hijos pero no entre francisco jose y sí sí sino entre francisco jose y nene que era la mayor si bien es verdad que existen dudas de los sentimientos que tenía así sí cuando ambos se prometieron no existe ninguna duda de que francisco jose sí se casó muy enamorado de ella así que tal cual como se dice en la narración esta boda fue especial porque el emperador no se casaba por razones políticas como era costumbre en esa época se casaba por amor famosa es la frase de francisco jose a su primo alberto de testgen estoy enamorado como un cadete y feliz como un dios